Es un programa que la verdad que el año pasado fue muy bueno, digamos, como se desarrolló. Estábamos muy contentos con los resultados del año pasado. Los alumnos se engancharon muchísimo, los profesores se engancharon mucho y eso hizo que sea un éxito, digamos, la propuesta. Esperamos que este año reeditar eso y estamos tratando de ver si podemos mejorar incluso algunos puntos. En este momento se mandaron a todas las escuelas de Paraná unos dossiers donde se informa, digamos, la fecha de cierre para poder inscribirse y a su vez estamos encarando en este momento las acciones para poder visitar las escuelas. Normalmente no se puede visitar las 100 escuelas, pero estamos haciendo todo lo posible para visitar la mayor cantidad posible, sobre todo aquellas que todavía no han participado en ediciones anteriores, cosas de publicitarlos, de motivarlos a que se incorporen. A partir de ahí se hace una selección con participación de agentes del Ejecutivo, agentes de acá del HCD, participo yo también, y se hace una selección de los mejores proyectos, así lo dice la ordenanza, tienen que quedar 15. Es decir, de todas las escuelas que se presenten, quedarán 15 escuelas porque hay 15 bancas de concejales y cada uno va a representar a su escuela como concejal estudiantil. ¿Cuándo comenzaría la visita a los establecimientos educacionales? Estamos esta semana, ya estamos arrancando con las primeras visitas, así que bueno, esperemos, incluso nos vamos a configurar en varios grupos como para poder abarcar la mayor cantidad de escuelas. El año pasado visitamos alrededor de 30 o 35 escuelas, este año esperamos a ver si podemos llegar a más cantidad de establecimientos. Obviamente todos estos temas de paros y demás conspiran un poco contra eso porque se nos van acortando un poco los plazos. Pero bueno, tenemos confianza en que la tarea de este año va a ser más voluminosa que el año pasado. ¡Gracias!